Durante esta semana se hizo la presentación en el Centro Cultural de San Antonio del Libro Mazones y Libertadores de Waldo Parra, quien estuvo en nuestro medio de comunicación y tuvo la posibilidad de conversar en extenso con el periodista Luis Alfonso Valderas. Revisamos la entrevista por las pantallas de Canal 2. Bueno, efectivamente durante esta semana visitó la provincia de San Antonio el escritor Waldo Parra, quien es autor del libro Mazones y Libertadores, de los cuales ya se han publicado prácticamente dos tomos, El Amanecer de la República y El Secreto de la Logia. La historia tiene que ver específicamente con el proceso de independencia y cómo se fue gestando acá en América Latina, pero también con algunos capítulos donde Inglaterra aparece como un gran protagonista de toda esta historia. El autor es Waldo Parra, quien nos acompaña acá en nuestros estudios. ¿Qué tal Waldo? Bienvenido a Canal 2, bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Waldo, primero que todo nos gustaría un poco que nos contase y nos descifrase el título Mazones y Libertadores. ¿A qué obedeces exactamente? Bueno, el relato de la historia tiene que ver con la época de la independencia de los territorios españoles en América. No solamente de Chile, sino de toda Hispanoamérica. Y ese proceso tuvo un protagonismo muy relevante, más que la masonería como institución, personajes que en alguna medida estuvieron involucrados, inmersos, ya sea porque habían sido iniciados en alguna logia mazónica. Entonces, de ahí rescatar la idea de hacer más relevante esta historia, porque en definitiva, en general, no se menciona mucho la participación de estos próceres que tuvieron una participación importante en este proceso, que fueron mazones. Y también porque, de fondo, la mazonería inglesa tuvo una gran participación en este proceso, en una participación muy influyente en cuanto a cuál era el camino a seguir en cuanto a independizarse del imperio español. Claro. Bueno, pero de todas maneras, a quienes gustan, por ejemplo, las historias de conspiraciones y todo por el estilo, siempre sobre los mazones se tejen distintas leyendas y se atribuyen distintos hechos de historia. Entonces, la pregunta es saber, si fueran solamente libertadores y no mazones, ¿el autorio hubiese sido distinto? Bueno, esta es una ficción literaria, esta es una novela, por lo tanto, uno podría inventar muchas cosas. Claro. Este libro tiene una base real. ¿De historia real? Esta es una base basada en hechos reales. Y en ese sentido, me parece que no podemos cambiar la historia. Lo que podemos hacer es complementarla, mejorarla, sacarla a la luz. En alguna medida, estos libros sacan a la luz la verdadera participación de la mazonería y de mazones en este proceso, digamos. Cosa que en nuestros libros de historia no aparece con tanta claridad. La realidad es que la mazonería inglesa elaboró, en alguna medida, un plan para arrebatar estos territorios de España. Que eso sí está comprobado en la historia. Eso está comprobado. Ahora, tú te pones desde el punto de vista del marketing de un libro, obviamente hay que, efectivamente, colocar el ojo en la portada, colocar el título de mazones, es muy atractivo porque la mazonería está envuelta en una oriola de misterio y de reserva. Entonces, siempre va a ser interesante para algunas personas poder saber un poco más. Pero eso ya hay que dejárselo a los expertos en marketing que, de fondo, también vilumbraron. También es importante porque escribir un libro hoy día no solamente es una actitud, digamos, o algo que a uno le pueda interesar hacerlo en el escritorio de su domicilio. Esto es un proyecto literario que tiene muchas aristas. El producto principal es el libro, pero también hay que comercializarlo, hay que distribuirlo, hay que difundirlo. Entonces, claro, la editorial ahí, yo creo que muy asertivamente se dio cuenta de que pone el énfasis. Había un valor en esto, ¿no es cierto? Claro, porque no es lo mismo establecer un libro que a lo mejor no tuviese el concepto de mazones, quizás no tendría el mismo efecto. Y también quizás no habríamos aprovechado el elemento que tiene la historia que es justamente esto de la mazonería. Claro, bueno, el secreto de la logia me imagino y tiene que ver un poco con la logia lautarina que se forma, ¿no es cierto?, en el proceso de independencia y que probablemente sea ahí un capítulo bien interesante y quizás polémico dentro de la historia de Chile que ustedes también un poco acá la tratan, ¿no? Claro, el primer libro tiene que ver con cómo se elabora el plan. El segundo tiene que ver cómo se lleva a cabo. Y en el transcurso del proceso de difusión del libro, yo este año he recorrido Chile de Arica y Montalera. Correcto. Y he llegado a la conclusión que es necesario, sobre todo en Chile, hacer énfasis en la falta de conocimiento por parte de todos nosotros en cuanto a la preponderancia, el protagonismo que tuvieron algunos personajes de la época, en particular la figura de José Miguel Carrera, que se enfrentó a la logia lautarina, que fue oposición a las ideas que la logia promovía, que en el fondo eran las ideas que venían desde Inglaterra. El crear una monarquía constitucional, el traer un príncipe inglés, el que nosotros fuéramos gobernados por una idea que no es la republicana. Detrás de eso yo creo que la historia hace énfasis en eso y yo creo que cada vez que puedo lo señalo. Que nosotros, al conocer la historia, podemos evitar repetir los errores en el pasado y acentuar las virtudes que muchas veces encuentran estos personajes. La hidalguía, la honestidad, el espíritu de perseverancia. Hay tantos aspectos que nosotros podemos rescatar a estos personajes que muchas veces se olvidan en el transcutar de la historia. Así es. Bueno, Waldo, y en este aspecto es importante señalar también que ahí se desarrolla y en la historia se sale la puna entre Carrera y O'Higgins. Y de hecho eso ha generado esta corriente o'higginista y Carrera que hasta el día de hoy persiste. ¿Por qué se produce esta división y cuál era el interés de ambos de poderes, obviamente, uno exterminar al otro, por decirlo de alguna manera? Bueno, lamentablemente, también asuntos que uno puede ver en la historia posterior de Chile y Latinoamérica, se producen pugnas personales, se producen odiosidades que permanecen en el tiempo. Yo creo que cuando Carrera se enfrenta a O'Higgins antes de la batalla de Rancagua, hubo una batalla que se llama la batalla de Astrea Sequea, en donde O'Higgins con una fracción del ejército se enfrenta a otra fracción liderada por Carrera. Carrera gana la batalla de Astrea Sequea. Carrera perfectamente después de esa batalla, algo que muchos otros próceres hicieron, en muchos procesos paralelos que vivió en la América Hispana, Carrera podría haber mandado a fusilar a O'Higgins. Claro. Porque él ganó la batalla y era el general victorioso. No lo hizo. Todo lo contrario. Buscó la unidad para enfrentar a los realistas en la batalla de Sicilia que ha arrancado. Que era el objetivo final, ¿no es cierto? ¿Ah? Ese era el objetivo final. Que era el objetivo final. Claro. Y por otro lado, O'Higgins seguramente también se colocó una vez más a disposición de los patriotas, digamos. ¿Por qué finalmente esas odiosidades traspasaron la barrera de lo razonable? Yo creo que también se puede deber un poco a las personalidades de cada cual. Entonces, bueno, ya la historia ya fue lo que fue, digamos. Pero habría sido quizás distinto a este país si esas desavenidas se hubiesen podido superar. Claro. Pero lamentablemente... Eso lo más civilizado, digamos. Claro, pero fueron fomentadas también por personas que también tenían sus propios intereses. Y finalmente se distanciaron definitivamente. Pero hay que recordar también que Carrera, cuando Carrera, el gobierno central, en 1813 y principios 14, le pide que deje el mando de la jefatura del ejército, Carrera señala que él no se la va a dejar a un foráneo. Porque el gobierno en Santiago pretendía entregárselo a un general porteño de Buenos Aires, Marcos Barcarce. Y Carrera dice yo, eso nunca lo voy a hacer. Y por eso es que él finalmente termina proponiendo a O'Higgins. O'Higgins era chileno, de origen inglés, pero bueno, finalmente nació en Chile. Entonces, Carrera muchas veces promovió a O'Higgins. Lo llamó el primer soldado de la República. Entonces, bueno, es lamentable que finalmente se hayan distanciado al punto de terminar los hermanos Carrera verdaderamente fusilados, asesinados, digamos. Pero bueno, la historia se escribe de una manera y no de otra. Así es, pues bueno, son situaciones que ocurren. Ahora, hablando un poco de esta investigación, debo entender que alguna vez lo hemos conversado, en El Garros, donde ha encontrado la mayor parte de la inspiración para escribir estos libros. Y me gustaría decir un poco, a partir de eso, para dar un contexto también un poco de que esto nace aquí en la provincia, cuánto de ficción y cuánta realidad tenemos en los libros que hoy día estamos viendo de mazones y libertadores. Yo diría que en la medida que va avanzando la saga, se va ficcionando un poco más. Porque la ficción literaria sirve para muchas veces entender también aspectos de historias que no necesitan necesariamente ser entendidos de una manera tan explícita. Muchas veces los libros de historias son un poco planos, cuando establecen fechas, coincidentes. Muy descriptivos. Muy descriptivos. Ahora, y por lo tanto, el agregar elementos de ficción, establecer diálogo, el humanizar un poco los personajes, me parece que es una buena idea. Y por lo tanto, en la medida que van avanzando los libros, ahora en abril de 2018 va a ser una tercera entrega de mazones y libertadores. Y es más, tiene más ficción, siempre basado en estos hechos reales que yo cuento. Yo tengo un poco más de ficción, por ejemplo, vamos a ver cómo Carrera, en esta ucronía prácticamente, va a conocer a Simón Bolívar. Cosa que no ocurrió en los hechos. Pero yo busqué en un momento propicio, o sea, no altera mayormente la historia real, porque efectivamente Bolívar también sufrió lo mismo que Carrera. Los realistas recuperaron Venezuela y él tuvo que refugiarse finalmente en la isla de Jamaica, donde él terminó escribiendo la famosa carta de Jamaica. Pero hay momentos en la historia donde Bolívar desaparece, que entre fines de 1815 y principios de 1816, que es el mismo momento que Carrera decide viajar a Estados Unidos. Entonces, fueron, encontré un momento estelar para que se juntaran, o para imaginarme la posibilidad de que ellos se juntaran. Entonces, es ficticio, pero habría sido extraordinario que se hubiesen podido conocer, porque creo que Carrera es una persona que trasciende la frontera de nuestro propio país. Es un personaje que fue conocido en Europa, que fue conocido en Estados Unidos, y que fue muy valorado. Entonces, bueno, como escritor me doy esas licencias y creo que favorece la historia, lo que estoy contando. Claro. Bueno, pasando un poco al tema en sí de estos libros, obviamente que los títulos llaman la atención, El amanecer de la república, El secreto de la logia, ya va a llegar el tercero. ¿Cómo se idean estos títulos en particular? Bueno, mucho de la imaginación del autor, buscando conceptos que reflejen el momento de la historia. El amanecer de la república, porque en el fondo estamos en la etapa inicial, donde se elabora el plan para poder arrebatar estos territorios a España, pero también es el momento en donde estos próceres outsiders, como José Miguel Carrera y otros más, porque en otras partes de Latinoamérica también aparecieron estos próceres que no estaban alineados con este plan inglés, sino que querían enfrentarlo, porque finalmente esto es un enfrentamiento de ideas. ¿Qué idea va a prevalecer? ¿La monárquica o la republicana? Y efectivamente, como es el momento en donde se inicia todo este proceso, me imaginé que el amanecer de la república, un concepto un poco poético, era como interesante. Así como El secreto de la logia, es porque en el segundo libro ya vamos viendo cómo la logia lautarina va surgiendo, va elaborando su plan también, elaborando su propio plan, o en el fondo reseñando el plan de inglés, porque en alguna medida la logia lautarina es el reflejo del plan inglés, que se hace, se lleva a la práctica finalmente de manos de San Martín, que para todos los efectos, incluso de historiadores argentinos, es un agente secreto inglés, y desde el punto de vista literario, porque no quiero ofender a nadie, pero yo diría que está muy cercano a la tradición, digamos, de esa concepción que muchos querían involucrar en estas tierras. O sea, la mayoría, y en ese sentido sí hubo un triunfo, querían que estos países fueran republicanos, no como San Martín, que él abrigara la... él estaba absolutamente convencido que nosotros, igual que los ingleses, necesitábamos un rey, que la monarquía en esa época, ahora sería impracticable pensar el debate entre república o monarquía, en esa época era un debate que se daba. Pues el paradigma de la época, era admisible perfectamente. Claro, era admisible perfectamente porque Inglaterra la promovía, digamos. Algunos me dijeron por ahí que si Inglaterra hubiese triunfado en esa concepción, hubiéramos sido como Canadá, como Nueva Zelanda, nuestra independencia habría sido una independencia, digamos, descafeinada. Claro. Bueno, yo creo que nosotros nos ganamos nuestra independencia a golpes de espada, digamos, y de lucha en los campos de batalla. Yo creo que eso también es algo que nosotros deberíamos estar orgullosos, orgullosos de que nosotros nos ganamos nuestra libertad en la cancha, por decirlo así. Nos fue una libertad negociada, pero, pero, igualmente, que la influencia inglesa fue enorme y se puede ver como posteriormente el mismo Higgins, el primer empléstito en Inglaterra, los primeros bancos que son los mercados más influyentes fueron bancos de inversiones inglesas y la misma Guerra del Pacífico fue una guerra finalmente inglesa, digamos. Así es. Chile peleó para los ingleses, en eso por fin. Chile peleó para los ingleses. Para sostener la salitera. Exactamente. Y, por lo tanto, o el sur de Chile, todo lo que es la Patagonia, la influencia inglesa es enorme. Entonces, bueno, de punto de vista sobre todo económico, caímos de un imperio y después llegamos a otro imperio. Hay un autor inglés que se llama Neil Ferguson que señala que el imperio británico hay que entenderlo de dos formas. Un imperio formal que es el que persiste hasta ahora con el Commonwealth y un imperio informal. Sudamérica, Chile, Argentina, qué sé yo, todos los países que forman Sudamérica habríamos formado parte de ese imperio británico informal. Ahora, claro, nos faltó hablar inglés, pero, bueno, seguramente eso es porque igualmente nosotros tuvimos una influencia enorme de más de 250 años de formar parte de un tremendo imperio que en un momento, sobre todo en la época de Felipe II, de Carlos V, fue un imperio quizás el más poderoso de su época. Claro. Pero, lamentablemente después la época justamente de Napoleón, de Wellington, de Inglaterra, ya estaba en decadencia. Así que, si nosotros no nos independizábamos, en alguna parte estos territorios o iban a quedar en manos de los franceses o en manos de los ingleses, nos independizamos, pero fuimos enormemente influidos por la gran potencia occidental de la época que fue Gran Bretaña. Waldo Parra, estamos casi en el final de la entrevista pero no quiero dejar de preguntar sobre otro aspecto que tienen estos libros y tiene que ver con esta seguidilla de publicaciones que hoy día están como redescribiendo o buscando otras partes de nuestra historia. ¿Qué le parece esa tendencia que se ha marcado últimamente sabiendo que este libro usted lo escribió por ahí ya por el 2010 y toda la primera edición de este libro y hoy día estamos viendo una reedición pero a partir de esa fecha hemos estado viendo harto con Baradit, con Francisco Ortega, con otros escritores, con Carlos Vaso también que están reescribiendo nuestra historia ya sea como una ficción histórica o apegada a la historia. Bueno, yo siempre digo que todo esto es una enorme y extraordinaria coincidencia. Nadie se conocía cuando comenzó a escribir estos libros. Luego, así como el marketing de un libro es importante para su comercialización y difusión, evidentemente que también surgen situaciones en ese sentido indudablemente que Jorge Baradit hace un fenómeno, un fenómeno literario, un fenómeno de venta de sus libros. Pero junto con eso efectivamente han aparecido otros autores entre los cuales ha estado Francisco Ortega, Vaso, ahora últimamente Alberto Rojas con el libro del secreto del Dredden. Entonces, claro, se había formando como una generación de escritores que han hecho un trabajo que para algunos es una debe de los historiadores. Los historiadores yo creo que tienen permanentemente una exigencia de investigar, pero claramente a diferencia de otros países como Estados Unidos donde la investigación tiene un parámetro de difusión muy importante, o sea, hay autores científicos connotados que sacan un libro para qué hablar de toda la saga Cosmos, por ejemplo, les fijas que es como un paradigma dentro del mundo de la ciencia, pero puede encontrar digamos investigación científica en muchas áreas no solamente la astronomía, la biología, en este caso el humanismo, pero en Chile eso no se da y yo creo que o no se da con la fuerza que se dio con estos libros de literatura o de entretenimiento, en algún sentido estos libros han cubierto esa necesidad que yo espero que los historiadores tomen este desafío y lo lleven a cabo porque son ellos los que los llamaron a realizar la investigación científica histórica de este caso pero no pueden dejar de mirar este fenómeno el fenómeno de que la gente está interesada en conocer otros aspectos que no son los tradicionales y yo creo que yo digo que está interesada en conocer la verdad la verdad significa que nosotros hay una historia una tradición oral que ha ido de la mano digamos con los libros formales muchas veces se dice que la historia la escriben los vencedores yo creo que aquí yo escribo sobre los los que aparentemente mirando la historia oficial son los perdedores pero la pregunta sería ¿son realmente los perdedores? ¿fue José Miguel Carrera que fue fusilado mutilado cortado la cabeza pies a los brazos las piernas para poder para hacer escarno con su ejemplo ¿fue realmente un perdedor? ¿o él realmente con su muerte a todos nos dio una lección de vida que es una lección de una persona que a pesar de todas las necesidades a pesar de todos los problemas salió adelante no por un interés personal no fue un político de interés personal él lo perdió todo a lo mejor fue porque él verdaderamente quería que nosotros fuéramos un país independiente que lo somos entonces claro yo creo que ahí hay un ejemplo a seguir y yo me siento orgulloso de poder en estos libros mostrar más de la historia de él y de todos estos próceres que en alguna medida forman parte el estelado la estrella digamos la constelación de personajes que de una manera u otra contribuyeron a que nosotros seamos el continente libre que somos así es bueno Waldo yo le agradezco mucho que haya venido compañero aquí en los estudios compartir un poco aspectos de esta edición de masones y libertadores que entiendo la tercera parte la vamos a ver el próximo año así que esperamos ahí muy atento a esa próxima edición así que muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti por la invitación Waldo para autor de masones y libertadores ya lo sabe el libro que hace poco fue lanzado acá en san antonio ha estado con nosotros acá en esta edición del resumen de cable noticias ahí estaba entonces la entrevista de Waldo Parra escritor autor de masones y libertadores que estaba también estuvo durante esta semana en nuestra provincia de san antonio cambiamos